Hola, ¿qué tal? Soy En y esto es Dietas y Más, el canal en donde encontrarás las mejores dietas, consejos y trucos para bajar de peso más rápido. Hoy te muestro mi rutina de cómo reducir la cintura y pasar de esto a esto en poquísimo tiempo. Así que comencemos. Si no has visto los ejercicios anteriores, en la descripción de este vídeo encontrarás el enlace. Iniciamos el cuarto día con dos series de seis ejercicios de un minuto cada uno. Ejercicio número uno. Gato-vaca. Curva la parte baja de la espalda hacia abajo y levanta la cabeza. Mantén el abdomen hacia adentro, arqueando la columna vertebral y bajando la cabeza. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio número dos. Abdominales. Túmbate en el suelo y con ayuda de una mancuerna intenta levantarte. Procura mantener el abdomen contraído. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio número tres. Tijeras. Túmbate en el suelo y pon las piernas perpendiculares al mismo. Ve alternando en bajar una pierna mientras la otra permanece levantada. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio número cuatro. Plancha con rodilla al brazo. Colócate boca abajo e intenta chocar tu rodilla derecha con tu brazo derecho. Después la rodilla izquierda con tu brazo izquierdo. Comencemos. ¡Suscríbete! Ejercicio número cinco. Codo con rodilla. Colócate boca arriba e intenta chocar tu codo izquierdo con tu rodilla derecha. Después el codo derecho con tu rodilla izquierda. Comencemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Ejercicio 6. Plancha. Colócate boca abajo, apoyada en las puntas de los pies y en los codos. Mantén esta posición durante 45 segundos. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! 1. Gato-vaca. Curva la parte baja de la espalda hacia abajo y levanta la cabeza. Mantén el abdomen hacia adentro, arqueando la columna vertebral y bajando la cabeza. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 2. Abdominales. Túmbate en el suelo y con ayuda de una mancuerna intenta levantarte. Procura mantener el abdomen contraído. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 3. Túmbate en el suelo y pon las piernas perpendiculares al mismo. Ve alternando en bajar una pierna mientras la otra permanece levantada. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 4. Plancha con rodilla al brazo. Colócate boca abajo e intenta chocar tu rodilla derecha con tu brazo derecho. Después la rodilla izquierda con tu brazo izquierdo. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 5. Codo con rodilla. Colócate boca arriba e intenta chocar tu codo izquierdo con tu rodilla derecha. Después el codo derecho con tu rodilla izquierda. ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ejercicio 6. Plancha. Colócate boca abajo, apoyada en las puntas de los pies y en los codos. Mantén esta posición durante 45 segundos. Comencemos. Gracias por ver el video. Si te ha gustado este video no olvides suscribirte y darle like. Besos.